Bienvenidos a Cientelaú, el magazín informativo de la UFPS Radio para conocer todo el acontecer institucional. En Cientelaú les contamos que se abrieron las inscripciones para las pruebas de suficiencia de inglés EKT UFPS. Y en más noticias de actualidad les contamos que nuevos grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander fueron reconocidos por Colciencias. Estos y más hechos de actualidad de la Universidad Francisco de Paula Santander están en Cientelaú. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana por la UFPS Radio 95.2 FM.